El titán mandíbula es uno de los nueve grandes titanes, su importancia en el desarrollo de la obra es de las más grandes desde su enigmática usuaria Ymir, la cual nos sorprendió al inicio de la historia con su habilidad que permanece oculta hasta su transformación en el castillo de Utgar. Este momento está rodeado de simbología y referencias a la mitología nórdica, lo cual nos habla mucho acerca de la importancia de este poder para Hajime y Sayama. Utgar es el nombre de la fortaleza o refugio importante en la mitología de los gigantes de hielo o escarcha, además de ser la primera vez que se introducía el nombre de la fundadora Ymir. Ymir es el nombre del gigante de hielo derrotado por Odín en la mitología y cuyo cuerpo en descomposición fue utilizado para levantar el Midgar, el hogar de los humanos rodeado por murallas formadas con los huesos de Ymir. Esto ya de por sí crea dos paralelos interesantes con el personaje, tanto por el nombre de la primigenia Ymir y su historia cuyos fragmentos se pueden ver durante el ending de esta misma temporada donde ocurren estos capítulos como con la mitología nórdica. Ahora, datos curiosos y de la cultura popular que podría interesarte es que Marvel tiene un personaje también llamado Ymir que trata de ser lo más apegado a cómo sería descrito la mitología nórdica, también por las películas se ha hecho muy popular Thor, Odín y Loki. Esta es una representación más basada en la mitología de los cuentos nórdicos, apareciendo por primera vez en la saga de cómics de Marvel, Journey into Mystery. Hace unos días conseguí el cómic de Bota Loki, porque va a salir la serie en Disney Plus. Bueno, sin hacer publicidad de eso, acá tengo un número o bien ya he anexado un número de Journey into Mystery. Esta es una serie de cómics de 1952, ¿vale? Por lo que las representaciones son un poco, ya saben, antiguas, pero son bastante coloridas e interesantes. Yo recomendaría que si le quieren dar un ojo en internet, le den un ojo, o sea, vean a Thor y todo eso, o sea, está increíble. Y esta es la serie en la cual aparece Ymir en Marvel Comics. Otra referencia de la cultura popular curiosa que hemos mencionado en los directos es la película Midsommar, en donde se menciona la existencia del culto a Ymir. Esto sería referenciado por Hajime y se llama más adelante en uno de los adelantos extra, en el cual se cuenta un universo alterno. En este universo alterno existía una religión con el mismo objetivo, el culto a Ymir. Falco y Gaby reclutaban a nuevos posibles seguidores hasta que Eren demuestra tener la habilidad de ver a la deidad. Convirtiéndose en un medium entre este culto que lleva unas ropas muy similares a las de la película Midsommar y Eren. A raíz de ello, todo el culto buscaría hablar con él. Las ropas y adornos, como te dije, recuerdan a este filme, el cual sería interesante que les des un ojo. El culto es esencialmente importante porque si recordamos el flashback de la vida de Ymir, podemos ver que ella formó parte de este mismo culto que le rendía este homenaje debido a su sangre real, que era falsa, debido a que la persona que recogía a Ymir de las calles decía que tenía sangre real, es decir, la misma sangre de la fundadora Ymir. Por eso le ponían este nombre y por eso la gente le adoraba. La primera vez que vemos al titán puro de Ymir es durante los flashbacks de Reiner cuando llegan a la isla. Para este punto, Ymir llevaba transformada en titán puro 60 años desde que fueron descubiertos por la seguridad pública de Marley y enviaron a todos los de este culto al paraíso. Ymir alegaba ser una verdadera encarnación de la primigenia Ymir y que tenía realmente sangre real y por ello fue castigada, enviada al paraíso. Marcel Galliard, el portador de mandíbula en ese entonces, movido por la culpa de que Reiner ocupase el lugar de su hermano menor, portando al titán blindado, se sacrifica empujándole al ver que Ymir estaba a punto de devorarle y robarle el poder titánico. En el episodio titulado como niños de la segunda temporada, se puede ver como después de devorarse a Marcel, Ymir aparece en lo que es conocido como la dimensión de los caminos o la coordenada, en donde se da a entender que es el lugar místico donde los poderes titánicos convergen y se juntan, a su vez que el tiempo y el espacio. Esto era descrito por la propia Ymir como que visualizó su libertad después de muchísimos años de una pesadilla. Y se mostraba cuando Historia leía la carta que Reiner estaba guardando. Ymir se despedía de ella, contando su versión de los hechos y lamentando no llegar a casarse con ella. Esto sería especialmente dramático dado que la reina terminaría formando su familia con Granjero Kun. En esta carta, Ymir adelantaba que moriría y es que después del asalto en el bosque de los árboles gigantes en el que habló por última vez con Historia acerca del mundo exterior del cual provenía, y terminaba por encontrar en ella un apoyo cuando le decía que ambas estarían juntas y vivirían solo para ellas. La actitud de Historia y el hecho de que Eren haya activado la coordenada al entrar en contacto con Dana Fritz, lo cual sería la base para el arco final y entrar en contacto con Sig, haría a Beren y Mir que las murallas posiblemente tengan un futuro. Al final de la segunda temporada, ella hace referencia a la deidad Ymir con quien comparte el nombre y describiendo la acción de sacrificarse y ser devorada como las acciones de una diosa y que no estaba nada mal. El titán mandíbula de Porco Galear apareció por primera vez en el manga 91, al otro lado del océano, compartiendo un parecido en su forma titánica a la de su hermano, ambos pareciendo leones y teniendo más marcado el endurecimiento de la boca y las patas en relación al de Ymir, que se parecía más a los titanes de Eren y Grisha. Esto se debe a que Marley así como Eren en la cueva de los reis para obtener el endurecimiento de los puños, utilizaba un frasco con el fluido espinal del blindado. El ejército de Marley lograba de esta manera crear variaciones naturales o artificiales como la unidad Banzer presente en el titán carguero de Bigfinger. Porco mencionó llegar a experimentar las memorias de Ymir y poder ver en parte los años de entrenamiento que tuvieron, en el que describía a Reiner como un imitador de la personalidad de Marcel al intentar demostrar ser una persona de confianza para la gente de los muros. La mandíbula es el material más fuerte de los nueve poderes titánicos, siendo en escala de durabilidad la armadura de Reiner, el material más abundante, pero que llegó a ser roto por los puños cristalizados de Eren aprendidos durante su entrenamiento y que también obtuvo debido a ingerir la botellita que tenía el fluido del blindado. Por otra parte, el cristal o diamante en el que se encerró Annie y Lara Tibur, la portadora del martillo de guerra, no pudieron ser rotos de ninguna manera por Eren o sus puños. La mandíbula, como fue el gran plot twist de los episodios de la temporada final, fue lo que terminó haciendo como cascanueces para romper finalmente este cascarón y que Eren adquiera el titán martillo de guerra. A partir de este punto, el video va a contar con spoilers y también aprovecho para mencionarles que voy a dejar un link abajo por si quieren comprar una chaqueta como esta o una lámpara como esta que me mandaron de la tienda de Stenseneca Store. Como cambio está bastante bonita. Y hay varios accesorios interesantes. Me mandaron este paquete con varias mercancías. Ahí está, esta llave. Y a partir de acá hay spoilers. Muchas gracias y continuamos. Durante el arco final pudimos ver a varios titanes mandíbulas anteriores. Siendo que una de las cosas que más me llamó la atención es que parecería ser una réplica natural o hasta cierto punto orgánica de un casco protector medieval. Varios portadores anteriores parecían llevar un casco o esta habilidad manifestarse como eso. A esto le sumamos el gran parecido que hay entre algunos antecesores de los poderes titánicos, como este, que no pudimos definir si se trata del carguero o un titán bestia. Lo que nos dice que la evolución de las formas de los titanes vino con el paso del tiempo y ligada a la imaginación y conocimientos de la época. El titán mandíbula, de la misma manera, estaría ligado especialmente al concepto de los hermanos. Tanto por la historia de Porco y Marcel, como todo el caos que terminó llevando a Falco Grise a convertirse en el último portador de esta habilidad, ya que en brazos de su hermano se transformaría en un titán puro, dejando el arma que Gabi usaría para disparar a Eren. Porco finalmente logró ver las memorias de su querido hermano Marcel cuando Reiner sirvió de cable conductor al estar sosteniéndolo junto con Eren al mismo tiempo. Esto desbloqueó una memoria que lo dejaría descansar en paz. Después de tener la espina clavada con Reiner de dejar abandonado a su hermano, en la memoria, Marcel explicaba cómo buscaba proteger a su hermano de llevar un poder titánico y salvarle, entre otras cosas, de la maldición de Ymir, queriendo que su hermanito Porco viviese una larga vida. Eso terminaría por conmoverle, por fin. El cuerpo de Porco había recibido daños importantes y sin ya energía para la regeneración, no podría salvarse. Por lo que, decidiendo replicar el mismo acto que su hermano, se dejó devorar por Falco para salvar a Reiner, quien estaba a punto de ser devorado porque Zeke le dio la orden al titán puro de Falco de comérselo y atacarle. El mandíbula de Falco se vería influido por el titán bestia, cuyo fluido espinal llevaba dentro del cuerpo. Aunque, eso también podría ser porque comparten, como ya explicamos, un posible ancestro en común. Hace un momento dijimos que los titanes de Porco y Marcel se asemejaban a bestias como leones. Me enviaron esta imagen hace unos días que me hizo mucho sentido. En donde se tomaba como base la recta final para explicar cómo los poderes titánicos se hubieran ramificado de tres ramas principales. En el manga 122, se enseñó el momento en el que el primer rey destase el cuerpo original de Ymir y las tres hermanas, María, Rose y Sheena, se la devoran. En la dimensión de los caminos aparece por primera vez un árbol dividido en tres. Sirve de mucho ya que en el arco final vimos a varios titanes anteriores que podrían ser ancestros del carguero, mandíbula y el bestial. Se parecen tanto y el hecho de que compartan estos ancestros en común aumenta el nivel interpretativo del final y la evolución de los poderes titánicos. Por cierto, muchas gracias a la persona en Twitter que me envió esta imagen y a la persona que lo hizo, claramente. Falco en la recta final demostró tener la capacidad de recibir visiones del futuro así como el titán de ataque. Esto en dos ocasiones. Una exclusiva del anime en el primer episodio de la temporada final, Hajime Isayama pidió que se agregue el diálogo de Falco mencionando tener las memorias de un soldado luchando contra los titanes usando un equipo de maniobras. El resto pensaba que era porque se golpeó la cabeza e incluso mencionaron si bebió algo o estaba borracho. Esto en relación al vino de más adelante. La segunda ocurre cuando Falco dice haber visto una visión de que podía volar por el cielo y que estaba seguro de que su titán podría volar gracias a esta visión. El ending de la temporada final está centrado en Falco y hace ciertas conexiones con el ave Fénix que resurge de sus cenizas. Para cerrar, una interpretación interesante es el cómo la naturaleza y las creaciones orgánicas van más allá de la comprensión del ser humano. Y en la recta final, la isla dependía de la avioneta de los asomabitos desarrollada con la roca de hiel explosiva. La muerte de Floch y de Hanji gira en torno a hacer volar y reparar la nave antes de que lleguen los colosales. Al igual que en Ghost in the Shield en la que se evocaba cómo la tecnología buscaría imitar lo orgánico, es decir, las formas de la naturaleza para formar las inteligencias y aparatos cada vez más complejos. Este titán representaría la capacidad de los poderes y de la propia naturaleza que describe Sik es el origen de la vida de imitar, cambiar y renacer dentro del vasto conocimiento cósmico del universo que dio origen a las plantas, animales, aves, titanes, humanos y a la alucigenia. Hanji ya lo decía desde el principio de que quizás lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente diferentes. Gracias por llegar al final del video te voy a mostrar este Funko Pop de Ymir de quien estuvimos hablando pues hoy la verdad es que es de mis favoritos es de mis figuras favoritas y también tengo tatuado lo voy a mostrar así al titán de mandíbula de Falco recién me lo hice y pues para mí es uno de mis tatuajes favoritos porque es el demonio de la tierra y a su vez es el titán bestia de Tom Cusaber se parece al titán bestia de Tom Cusaber tenemos aquí al primer cameo de Ymir cuando reconstruye el cuerpo de Sik y finalmente tenemos al titán de Falco entonces toda esta escena me la he hecho desde 2019 y es uno de mis poderes titánicos favoritos la historia de Ymir me encanta el simbolismo tanto de la mitología nórdica soy igual fan de Thor y de bueno entonces me ha gustado mucho hacer este video ojalá te haya gustado que te haya servido que te haya dado una nueva interpretación y nos estamos viendo todos los días en directo esta última semana de Shingeki no Kyojin y también vamos a estar subiendo videos de todos los poderes titánicos por lo tanto si quieres alguna curiosidad o un dato que me esté faltando lo puedes dejar abajo vale, gracias